El CEQIAEN capacitó en el 2015 a más de 5.000 servidores del Estado. En este 2016 queremos llegar más lejos, queremos capacitar a más gente. Por eso le brindamos a la ciudadanía cuatro cursos online gratuitos. Constitución para Servidores Públicos, KIPOC Ciudadano, Introducción a la Economía Social y Solidaria, Fundamentos de la Contratación Pública. Estos cursos son abiertos, gratuitos y en línea, y además te ofrecen un horario flexible. Para conocer más detalles visita nuestra página web. ¡Inscríbete ya!